Estamos aquí en la Casa de San Martín, en la calle Corrientes. Invitamos a todos los mendocinos a que nos visiten este sábado, que nos acompañen. Vamos a estar juntos con los granaderos que nos visitan, rescatando este lugar, un hito en el patrimonio sanmartiniano, que más allá de lo físico, lo que pretendemos rescatar con esta obra en los valores de San Martín, tan necesarios para estos tiempos que estamos viviendo en Argentina. Para los granaderos de hoy es un honor estar en Mendoza y recorrer parte de su pasado y la creación de su glorioso ejército.